Duoptic Telescopios. Descubrí el cielo. Telescopio. Del griego teles, distancia, lejos, y escopio, vista o ver, ver lejos. El telescopio es un instrumento óptico que permite ver objetos lejanos como si estuviesen cerca. Su función es captar la luz o energía electromagnética y concentrarla en un punto para luego de ser amplificada por una lente, poder observarla. Se utiliza en astronomía tanto por profesionales como por aficionados para ver todo tipo de cuerpos celestes como planetas y estrellas, cometas y nebulosas, así como cúmulos estelares y galaxias. Las leyes básicas que permiten entender su funcionamiento pertenecen a la rama de la física, la óptica, la cual estudia el comportamiento de la luz, así como sus propiedades y manifestaciones. El telescopio, tal cual se lo conoce en la actualidad, no fue inventado hasta la primera década del siglo XVII. Pero ya los pueblos antiguos conocían las propiedades amplificadoras de algunas piedras preciosas y sus consecuencias visuales. Hubo que esperar al Renacimiento Europeo, época de transición entre el Medioevo y la Modernidad, para obtener registros confiables de sus primeros diseños y usos astronómicos. El telescopio aparece como resultado de un proceso de descubrimientos, ensayos y error de distintos protagonistas. Las lentes ópticas, elementos fundamentales para la observación, fueron desarrolladas por artesanos italianos a fines del siglo XIII. Tenían forma de lenteja, lensis en latín, de allí su nombre de lentes. Fue para 1608 que un fabricante de lentes, el holandés Hans Lippershey, solicitara al gobierno de la corona holandesa la patente por su diseño de un instrumento que permitía ver las cosas lejanas como cercanas. La patente no le fue otorgada, pero su incipiente invento se propagó por toda Europa. Así fue como Galileo Galilei, advertido del desarrollo del rudimentario instrumento, se empeñó en investigar sus características y luego de arduos trabajos, diseñó y construyó, en 1609, el primer telescopio del tipo refractor, un simple tubo en cuyo extremo superior había colocado una lente que refractaba la luz y la concentraba en el otro extremo, donde una segunda lente amplificaba la imagen refractada. Este simple instrumento le permitió a Galileo ver las fases de Venus, montañas de la Luna y cuatro satélites de Júpiter, las hoy conocidas lunas galileanas. Nacía así la astronomía moderna. Para 1663, el matemático y astrónomo escocés James Gregory escribía en su obra Avances de la óptica el diseño de un telescopio de reflexión. Fueron estos los fundamentos teóricos para el desarrollo de un telescopio diferente al de Galileo. Para 1670, más de 60 años después de que Galileo inventara el telescopio refractor, uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, Sir Isaac Newton, desarrollaba gracias a sus investigaciones sobre la luz, un telescopio diferente, el cual, en vez de utilizar lentes, utilizaba espejos. Así suplantaba la refracción de la luz, que producía una aberración cromática en los objetos observados por otro fenómeno, la reflexión. Nacía entonces el telescopio reflector, también conocido como newtoniano, en honor a su inventor. Desde luego que éste tampoco era en un principio un telescopio perfecto, así como el refractor de Galileo producía aberración cromática, el reflector de Newton producía otro tipo de aberración, la aberración esférica. Para la misma época, el francés Guillaume Kassigrain diseñó un telescopio reflector diferente al de Newton, el cual consistía en un espejo primario parabólico, un espejo secundario hiperbólico, que reflejaba la luz nuevamente hacia el espejo primario y no hacia el lateral superior, como en el caso de los tubos Newton. Así, el Kassigrain duplicaba la distancia focal, colocaba el ocular por detrás del extremo inferior del tubo sobre un orificio practicado en el espejo primario. De esta manera, Galileo en 1609 y Newton en 1670 darían nacimiento a los dos tipos de telescopio más utilizados y conocidos hasta la actualidad. Los avances en los diseños, así como las mejoras realizadas, no se hicieron esperar, tanto en los refractores como en los reflectores, mejores lentes y distintas formas para los espejos fueron desarrolladas en intentos para mejorar la imagen obtenida. Finalmente, puede considerarse un tercer tipo de telescopio, el catadióptrico, que básicamente es la combinación de los dos anteriores, es decir, está compuesto tanto por lentes como por espejos. Estos son más compactos y sofisticados. Son los telescopios del tipo Kassigrain, porque toman el diseño del reflector Kassigrain, pero se complementan con una lente objetivo correctora por donde hace su entrada a la luz, eliminando las aberraciones. Para entender el funcionamiento de los telescopios, así como sus ventajas y desventajas, problemas y potencialidades, es necesario conocer algunos conceptos y para ello se recurrirá a la óptica. Se ha dicho que la fuente principal para el funcionamiento de un telescopio es la luz, proveniente de los objetos celestes, y ella puede ser refractada o reflejada por el telescopio dependiendo de su diseño. Pero, ¿qué es la luz? ¿Qué son los fenómenos de refracción y reflexión? ¿Qué es la aberración cromática y esférica? La luz es una entidad física compleja con características muy particulares, pero básicamente puede considerarse a la luz como una onda electromagnética o como un fotón, entendido éste como una unidad mínima. A los fines prácticos, la luz es una clase de radiación electromagnética capaz de ser percibida por el sistema de visión humano. Las primeras teorías científicas serias sobre su naturaleza se deben a Isaac Newton por un lado y a Christian Huygens por el otro. El primero entendía la luz como formada por partículas o corpúsculos que viajaban en línea recta, de allí su teoría corpuscular de la luz. En los años que van de 1670 a 1672, Newton estudió e investigó arduamente el fenómeno de la luz descubriendo además que la luz blanca estaba formada por una banda de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta que podían separarse por medio de un prisma. Estas investigaciones serían publicadas en 1704 en su obra Optics. El segundo entendía la luz más bien como un fenómeno ondulatorio, la luz como una onda que se trasladaba a través de un medio hipotético, el éter, de allí su teoría ondulatoria de la luz que publicara en 1678. A lo largo de los siglos, distintas investigaciones a cargo de renombrados científicos complementaron estas dos primeras teorías y las dos primeras teorías como ondas electromagnéticas al encontrar sus partículas similares a las ondas de radio, teoría electromagnética de Maxwell en 1860, como paquetes de energía llamados cuantos, Planck. Finalmente, Louis de Broglie, en 1924, unifica las teorías electromagnéticas y las de los cuantos que provienen de la ondulatoria y corpuscular, demostrando la doble naturaleza de la luz. Esto demuestra la compleja naturaleza de la luz, dependiendo de cómo se lo observe, se presentará como ondas o como partículas. Estos dos estados no se excluyen, sino que se complementan y generan lo que se conoce como dualidad, onda-partícula. La luz o radiación electromagnética es producida en el propio universo. Al conjunto de todas estas ondas de radiación electromagnética del universo, se la conoce como espectro electromagnético, la llamada luz visible u óptica sólo forma una parte muy acotada de este espectro, que abarca desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma, pasando por la luz ultravioleta, visible e infrarroja, hasta las ondas de mayor longitud de onda, como las ondas de radio. Las células del ojo humano son excitadas para poder ver, sólo por un rango de este espectro, el rango de longitud de onda visible. ¿Por qué vemos o no los colores de los objetos celestes en el telescopio? A los fines prácticos y referidos a las sesiones observacionales, es importante saber cómo actuará la luz de los objetos celestes a través del ocular y cómo entonces serán vistos los objetos por el observador. El sistema de visión en el ser humano está formado por dos órganos principales, el cerebro y el globo ocular. Este último es el encargado de detectar la luz. El cerebro es el encargado de representar el objeto visto. El ojo mide unos 25 milímetros de diámetro y se mantiene en su posición gracias a los músculos oculares. Envueltos por una membrana compuesta de varias capas, dentro de las capas internas podría considerarse a la retina como una parte fundamental, ya que en ella se encuentran las células sensibles a la luz, los conos y los bastones, dos tipos de células neuronales receptivas. ¿Por qué es importante la retina? ¿Por qué es sensible a los impulsos luminosos? Está conectada con las fibras del nervio óptico que se prolonga entonces hacia el cerebro. Estas células neuronales receptivas de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y colores. Los bastones son mucho más sensitivos que los conos, es por ello que los bastones se activan en la oscuridad y solo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos grises. Por el contrario, los conos funcionan con la luz del día o en ambientes iluminados y hacen posible la visión en los colores. Lo fundamental para el aficionado es saber que, cuanta mayor luz, mayor posibilidad de discriminar los colores. Por eso, cuando se realiza una observación a través del telescopio, el ojo pierde el color para poder ver la luz del objeto. De hecho, los conos dejan de funcionar en la semi-oscuridad y es este el entorno lumínico en el que se realizan las prácticas observacionales. Conclusión Los objetos celestes a través del telescopio carecen de colores intensos, como pueden verse en las fotografías astronómicas. Es importante saber esto para no crearse falsas expectativas, sabiendo por el contrario que disfrutar de la astronomía en vivo y en directo es una experiencia inigualable. Ahora que se ha visto cómo interactúa la luz de los astros a través del telescopio, es oportuno recapitular que la luz viaja siempre en línea recta mientras no sea perturbada por ningún obstáculo. Su velocidad es finita y es una constante universal, también llamada constante de Einstein y es representada por la letra C. Alcanza la velocidad de 299.742 kilómetros por segundo. Su velocidad varía de acuerdo a la densidad del medio en el que se propague. La interacción de la luz con la materia dará lugar entonces a distintos fenómenos, entre ellos el fenómeno de reflexión y reflexión de la luz. Para entender la velocidad de la luz y también la inmensidad del universo, puede considerarse por ejemplo que la luz que salió de Alpha Centauro, la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, tarda 4 años y 4 meses en llegar a la Tierra. Refracción Se entiende por refracción al fenómeno por el cual un haz de luz cambia su dirección cuando pasa de un medio material a otro. La refracción de la luz depende de la relación de su velocidad en cada medio y del ángulo con que incide en la materia. Dicho de otra manera, la refracción se produce cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro con una densidad óptica diferente, sufriendo un cambio de rapidez y un cambio de dirección si no incide perpendicularmente en la superficie. Veamos entonces la velocidad de la luz según el medio por el que se propague en metros por segundo. En el vacío, 299.000. En el aire, 299.000. En el agua, 225.000. Y en el vidrio, 199.000 kilómetros por segundo. El ejemplo más práctico de este fenómeno puede observarse cuando se sumerge un lápiz dentro de un vaso con agua. Así, la parte sumergida aparecerá como si estuviese quebrada. En el caso de un telescopio refractor, el haz de luz proveniente del objeto celeste observado pasa del aire de la atmósfera terrestre al vidrio de la lente del telescopio sufriendo una refracción. Como la luz está formada por distintos colores, el haz de luz refractado incide dentro del telescopio en un plano diferente por cada longitud de onda de cada color. Así, la luz de longitud de onda más corta, azul, es curvada más que la luz de longitud de onda más larga, roja, de forma que la luz azul llega a un foco más cercano de la lente que la luz roja. Por lo tanto, a través de la lente del ocular del telescopio refractor, se verá un objeto con los bordes coloreado, producto de los distintos focos de cada longitud de onda de los colores que forman la luz proveniente del objeto celeste observado. A este defecto óptico se lo conoce como aberración cromática y era esta aberración del telescopio galileano lo que llevó a Newton a desarrollar los telescopios reflectores. Reflexión La reflexión es el fenómeno por el cual un haz de luz que incide en una superficie cambia de dirección regresando al medio del cual provino. Dicho de otra manera, la reflexión es el proceso por el cual un haz de luz rebota o invierte el sentido de su propagación al incidir en la superficie de un cuerpo. De acuerdo al material con que se compone la superficie donde incide la luz, la reflexión puede ser de dos tipos especular o difusa. La reflexión especular se produce cuando el haz de luz incide en la superficie perfectamente lisa. Un espejo o una lámina metálica reflejan en forma ordenada el haz de luz devolviendo al haz luminoso con la misma forma. Si el haz de luz incide sobre una superficie del tipo rugosa, la reflexión será difusa porque algunos rayos rebotan en distintas direcciones mientras que otros serán absorbidos por la superficie. En el caso de los telescopios reflectores a base de un espejo principal, éste debe ser de una forma determinada para que la imagen reflejada sea perfecta. Esta forma debe ser del tipo parabólica de manera que los rayos se reflejen todos en un mismo punto o plano focal. En el caso contrario de espejos no parabólicos, la imagen obtenida será imperfecta o deformada. A este fenómeno se lo denomina aberración esférica porque el espejo en vez de ser parabólico es esférico produciendo tal distorsión. Duoptic Telescopios Descubrí el cielo del video. ¡Gracias! Gracias.